¿Cómo se ha hablado de una moción de accesibilidad de Luchana y de Sertu? Que presentó para las estaciones de tren de Luchana y de Sertu, que presentó el Partido Nacionalista Vasco. Es cierto que es un asunto que no es la primera vez que va al Pleno, pero en esta ocasión, una vez más, desde Irabasi, mostrar nuestro compromiso para que se adecúen a estas estaciones, y más después de saber que Adif ha dado marcha atrás en sus compromisos con Baracaldo y ha priorizado otras inversiones. Y para nosotros, en Irabasi, la adecuación sobre todo de Luchana por la situación en la que está y de Sertu, teniendo en cuenta que supone superar la trinchera de vías que separa el municipio, son, como he dicho, prioritarias. Sorprendí ayer la actuación del PSE durante el Pleno, porque en cuestiones como esta, que el Pleno se ha manifestado con unanimidad, cada vez que han llegado al Salón, ayer el PSE se descolgaba, desmarcándose, absteniéndose, y dando una sensación que más bien parecía que simplemente quería hacerse notar, primero atribuyéndose todo tipo de méritos, para después abstenerse en las votaciones. Lo cierto es que el titular, a día de hoy, es que el PSE ayer se abstuvo. ¡Gracias!